Vamos a saludar ahora a Gabriel Abrile, un reconocido profesional de la ciudad, una persona también que ha ocupado la función pública respecto de lo que es un cargo en la Secretaría de Salud Municipal y también, por supuesto, conocido a su vez por su trayectoria profesional en la medicina. Doctor Marcelo Escudero, Vanessa Pérez García, desde los estudios de Unirrio TV, los saludamos. Buenas tardes. Hola Vanessa, hola Marcelo, ¿cómo les va? Buenas tardes. Gracias por llamarme. Bueno, bárbaro, muchas gracias por su tiempo. La primera pregunta casi obligada por lo que venimos tratando respecto de los dichos de Carrió. ¿Hay alguna forma en que esto incide en la campaña electoral acá en Córdoba para elegir gobernador, doctor Abrile? En otras palabras, los dichos de Carrió, ¿de alguna manera benefician a Mestre y perjudican a Negri más allá de la intención de voto que hoy tiene Schiaretti? Mirá, yo creo que no. Si creen que traer a alguien de Buenos Aires a decirle a los cordobeses qué es lo que tienen que hacer, me parece que no corresponde y no creo que sume en estos momentos a alguien que no conoce ni el sentir del ciudadano cordobés, ni siquiera la idiosincrasia del cordobés. Yo creo que no suma ni resta ni para un lado ni para el otro. Lo que sí creo, y en esto lo que uno tiene que pensar o decir es que, bueno, un poco hablando del tema puntual de lo de Carrió, me parece una barbaridad que es una dirigente política de cualquier signo político. En estos momentos en los que está viviendo el país, en estos momentos donde realmente lo que tenemos que hacer es calmar, tranquilizar, salir con estas declaraciones y la postura posterior que viene a las declaraciones me parece realmente una barbaridad. Nosotros necesitamos dirigentes políticos que lleven tranquilidad, necesitamos dirigentes políticos que en esta situación de crisis realmente se den cuenta de lo que está viviendo la gente y que tratemos de una vez por todas de terminar con esta grieta que no nos lleva absolutamente a nada. Pero te vuelvo a repetir, creo que estos tipos que vienen como iluminados de otro lado sin conocer el sentir cordobés, sin conocer la cultura cordobesa, sin conocer la idiosincrasia cordobesa, y eso me parece que no suma nada a una campaña netamente en provincial. Entonces, la verdad que no, 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 yo más allá de solidarizarme con la familia, de solidarizarme con la militancia de José Manuel de la Zeta, no creo que esto sume absolutamente para nada y creo que uno, la verdad que va a estar en contra de semejante declaración, porque fundamentalmente son momentos donde la dirigencia política lo que tiene que tratar de hacer es llevar tranquilidad y no exacerbar los ánimos a este nivel, ¿no? Buenas tardes, doctor Vanessa Leabla. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Con respecto a su opinión sobre las declaraciones de Elisa Carrió, por el otro lado, ¿cree que los cordobeses están activos en la militancia política, en la participación en estas elecciones provinciales? Mirá, yo todavía no veo un gran interés por la gente. Nosotros estamos en campaña, pero lo que no veo es un gran interés. La gente recién ahora está empezando a estar más informada, a fijarse más en los candidatos. Yo todavía no lo veo realmente muy activo. Y creo que este tipo de declaraciones no ayudan, ¿no? Para nada, al contrario. Lo que hace es que la gente por ahí esté un poco escéptica de los políticos, porque creo que no aportan absolutamente nada. Lo único que hacen es seguir dividiendo en algo que no tiene sentido. La grieta nos llevó a la situación actual en la que estamos. Doctor, los otros días charlando con algunos militantes de su agrupación, nos decían en esas charlas de pasillo, ¿no? La lista nuestra viene bien porque Mestre es fuerte en Córdoba y con Rins y Abrile somos fuertes también en el centro sur de la provincia, es decir, en el interior. Y que, bueno, en ese caso eran dos factores fundamentales como para decir por lo menos a Negri le ganamos. Y vamos también por Schiaretti. Mira, nosotros puntualmente, yo estoy convencido de que estoy en el lugar donde tengo que estar, donde estoy, donde siempre he estado, que es el radicalismo. Creemos que formamos un equipo, que cada uno con su característica, pero que formamos un equipo. Yo estoy convencido que Ramón Mestre y Carlos Vines tienen una potencialidad para la Córdoba que se viene, es gente joven, con experiencia de gestión, con cercanía. Entonces, estoy convencido de que con Antonio y yo, con Viviana Pomilio y con Diego Brica y yo, formamos un equipo y que queremos ayudar a que Ramón Mestre sea el próximo gobernador de la provincia. ¿Qué implicancia vamos a tener nosotros, contorio? Bueno, lo vamos a ver el 12 de mayo. Bueno, nosotros lo que queremos hacer es acompañar. Nosotros estamos convencidos de lo que te decía recién, de que Ramón es un tipo que cuando sea gobernador va a poner el Estado, el servicio de la gente. Y bueno, nosotros vamos a acompañar y vamos a trabajar para que eso suceda. Bueno, ¿cómo vamos a ver cómo estamos? El 12 de mayo, el 13 de mayo, si quieres, con todo gusto, volvemos a charlar. Y bueno, ahí la gente tiene que te pone en el lugar donde cree que uno tiene que estar. Vamos a ver si nos da para gobernar la provincia o para estar segundo, para estar certero. Vamos a estar donde la gente nos ponga. No es ni más ni menos que eso. Lo que sí uno trabaja a destajo por el convencimiento que tiene de que Ramón es la persona adecuada para conducir a la provincia. ¿Cómo creen que lo tomarán los cordobeses del centro sur de la provincia de Córdoba, teniendo en cuenta que tal vez los cordobeses que viven en la capital pueden ver directamente las obras, las cosas que se han hecho desde la Intendencia, pero ahora hay que hacerlo extensivo a toda la provincia? Bueno, para eso estamos nosotros, para contar todo lo bien que se ha venido haciendo desde Córdoba y sobre todo también de la vicegobernación. Hoy nos visitó Carlos Briner a nosotros acá en Río Cuarto y la verdad que, por ejemplo, cuando uno ve la gestión de Carlos Briner en Belville, como Intendente de Belville, la verdad que uno se saca el sombrero. Es considerado aún como el mejor gestionador de toda la provincia, aún comparando las intendencias que tiene el peronismo. Así que yo te digo, yo estoy convencido que los dos, tanto Ramón Mestre como Carlos Briner, tienen una potencialidad para la Córdoba que se viene, pero fundamentalmente por esto, ¿no? Son intendentes de ciudades muy importantes de la provincia, en el caso de Córdoba, de Ramón, la ciudad más grande de toda la Argentina, y que han tenido obras y que todos los días se levantan para darle respuesta a la gente, porque la verdad que la gente lo que hace siempre es reclamar al intendente, que es el primer escritorio que tiene para reclamar. Y la verdad que Ramón ha tenido en lo social, en cuanto a obra, ha tenido una intendencia muy buena y me ha hablado de Carlos Briner. Y yo creo que esa cercanía con la gente, eso de tener que levantarte todos los días y darle respuesta a la gente, y recibir un vecino, que por ahí el gobernador, es difícil que se junte con los vecinos. La intendencia es distinta, esa cercanía y esa experiencia de gestión y son tipos de jóvenes de 45 años, 46 años en el caso de Ramón, de 50 en el caso de Carlos Briner, que la verdad que están en las condiciones adecuadas para ejecutar un programa de gobierno en la provincia. Por eso estamos trabajando, por eso estamos convencidos y bueno, yo estamos acompañando a Ramón desde los principios del radicalismo, que es el lugar donde tenemos que estar. Doctor, una pregunta más. ¿Cree que va a tener un matiz especial esta elección a nivel local, exclusivamente, con todo el respeto que merecen cada uno de los dirigentes que van a integrar las listas? En este caso hablando de legisladores. Pero digo, en un lado Jure, en el otro Rincón, por así decirlo, sí, del cuadrilátero Rins, dos ex intendentes que, insisto, ¿le podrán dar un matiz especial a la elección a nivel local? Mirá, Río Cuarto siempre votó separado, ¿no? Un poco lo que fue lo nacional, lo provincial y lo local. Yo creo que, obviamente, algunos tendrán sus preferencias que otros, pero creo que acá lo que tracciona son los candidatos a gobernador. Me parece que eso es realmente lo que tracciona. Acá estamos jugando, jugando más allá del equipo que acompaña, quiénes son los candidatos a gobernador y que realmente lo que tienen la fuerza para traccionar. Pero bueno, es importante que nosotros como equipo sumemos, aportemos, acompañemos y creo que el nuestro, la verdad, que es un gran equipo, ¿no? Que estamos bien, cada uno de sus diferencias, cada uno de su espacio, pero que hemos conformado un equipo que creemos que le vamos a aportar a Ramón. La decisión la tiene la gente, no es ni más ni menos que eso. Así que el 13 de mayo volvemos a charlar, creo que antes son especulaciones, las encuestas creo que han demostrado que mucho nos sirve. Así que bueno, hay que tener paciencia, trabajar, dejar todo en la cancha, como se dice, en el ambiente futbolístico, y la gente la que va a decir, es tan simple como eso. Bien, doctora Abril, muchísimas gracias por su tiempo. Dale, muchísimas gracias por hablarme, es muy, muy, muy amable. Perfecto, gracias a usted. Buenas tardes. Dale. Gracias.